bienvenidos una vez más a nuestro canal cotilleando yo soy el chisme cotilla y aquí a mi lado tenemos a mi amigo y vecino el modito en el chisme musical de hoy hablaremos de ron bai el cual publicó en su canal de youtube un nuevo sencillo el cual ha titulado no vais a cambiar antes de continuar os comentaremos que dejaremos la letra de esta nueva canción íntegra al final del vídeo desde la creación de este nuevo vídeo ya tiene más de 15.000 reproducciones en su canal de youtube él dispone de 1.800.000 suscriptores de nuevo te damos la bienvenida aquí a cotilleando y antes de empezar os invitamos a dejarnos un like y a suscribiros ron bai es una banda de cumbia que nació en montevideo en diciembre de 2014 está integrada por amigos fernando vázquez y camila ratman en voces felipe sánchez en guitarra nicolás belloso en bajo brián garcía y agustín correa en batería y percusión ramiro caruso en teclado y natalie rubentein en giro en diciembre de 2014 ellos lanzaron su primer tema locuras contigo el cual éste se convirtió rápidamente en un auténtico hit en el 2015 fue un año de mucho trabajo en enero salió yo también un éxito rotundo que repercutió en todas las redes sociales en marzo lanzan el vídeo de curiosidad y en mayo sale noche loca a dúo con marama en julio se conoce a dios cuyo vídeo muestra imágenes de un viaje a viruloche el 17 de octubre presentan segundas intenciones esta nueva entrega no vas a cambiar habla de las relaciones que se siguen haciendo promesa para recuperar un amor perdido pero no cambia siguen siendo infieles esta música y letra te van a cautivar con su ritmo uruguayo bueno chicos si sois fans de rombay por favor dejarnos en los comentarios cuál es vuestra canción favorita y antes de despedirnos os pedimos por favor que nos dejéis un like o suscribáis a nuestro canal cotilleando y también activéis esa campanita de notificaciones para poder recibir todos nuestros vídeos y chismes musicales antes de partir el chisme cotillea y el mudito comentaros que tenéis a continuación la letra íntegra de la canción para que podáis leerla y saber de qué trata esta nueva canción un saludo y hasta pronto chao 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 Gracias por ver el video.